Así es, con todo el título, preguntas y respuestas, parte, no sé qué parte, pero iniciamos con este video A ver, solamente elegí 20 preguntas, ¿por qué? Porque sí, yo por lo regular hablo mucho, yo por lo regular platico mucho Entonces, pues, yo sé que este video va a ser un poquito largo Y qué mejor que no sea en car parking y que sea así en la vida real, yo creo que está mejor, ¿no? Así que a ver, como pregunta número uno, voy a empezar de abajo hacia arriba, porque supongo que las de abajo son las mejores, no sé, no le puse orden A ver Pregunta número uno, ¿cuántas veces a la semana te bañas? Pues yo me baño, amigos, exactamente 6 veces a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y los domingos por lo regular no me baño, a menos que vaya a salir con mi novia Entonces, pues, 6 veces a la semana, y 7 de vez en cuando Si soy un puerco, ¿y qué? Ok, aquí ya empezamos con las preguntas que quería dejar al final, pero pues lamentablemente así es el orden P Ya saben qué, ya saben qué Ok, aquí lo voy a poner así con un millón de numerosas cosas Pues, ¿qué creen, amigos? La verdad, no me lo van a creer Pero, no, la verdad, no, amigos Muchos van a decir, ¡ah, qué mentiroso, qué mentiroso! La verdad, no, amigos Eh, no porque no me guste, sino simplemente no, no Como que no es lo mío, nunca ha sido lo mío Desde morrito, como que no, sí lo he hecho, sí, sí lo he hecho Pero no es como que lo mío, ¿entiendes, no? Yo prefiero mejor una mujer que hacer esa cosa Entonces, respondiendo a tu pregunta, no Eh, no, la verdad, debe tener muchísimo Me atrevo a decir que ya tiene Como fácil, 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 fácil Como cuatro meses, neta, neta o más Mucho más, no sé, no sé, la verdad ¿Estás estudiando o por qué dejaste el estudio? Pues, no, amigos, lamentablemente yo no estudio Actualmente no estoy estudiando Que me quiero volver a meter a estudiar, sí Pero, ¡ah!, hasta que me regresen las ganas Sinceramente, ahorita no tengo ganas de estudiar Como que, no, 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 la verdad, no, no ¿Y por qué dejé los estudios? Pues, lamentablemente, amigos Los dejé Porque al niñito le gustaba irse a tomar con sus amigos Porque al niñito le gustaba irse de pinta Porque irse de pinta quiere decir de que De no entrar a la clase o no entrar a la escuela Y irse a hacer otra cosa con sus amigos Simplemente yo era un desastre Yo era, yo, bueno, yo soy un desastre con mis amigos y así Entonces, lo que pasó Yo iba en la preparatoria Y estoy hablando de que ya hace ya dos años Y digo, ¡ah!, ya tiene bastante Entonces, pues yo simplemente prefería salirme con mis amigos Que al mercado Prefería que irme a tomar, que irme al parque A jugar, a hacer lo que Todo, de todo, de todo, de todo Pero no entrar a las clases Nada más entrábamos como a Como a tres clases Cuatro clases a lo mucho Y de ahí ¡Ay, ya me aburrí! ¿Qué hacemos? ¿Qué clase sigue? ¡Tic! ¡Ay, tic! ¡No! Nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos! Así era siempre Y cuando estábamos en clase ni hacemos nada Yo por lo real siempre estaba así Así como menso, literalmente O sea, no, no Nunca hacía casi nada Pero eso fue simplemente en la preparatoria Porque en la preparatoria ya te dejan ser más libre No es como la secundaria y la primaria que tienes a la prefecta Que tienes a alguien atrás de ti A fuerzas presionándote para entrar a las clases No Por lo regular la prepa simplemente Ya te dejan ser Ya Si quieres ir, vete Si quieres estar en la clase, quédate Si no, pues adiós Pues yo elegí a la de Adiós 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 Me voy Entonces, lamentablemente no estudio ¿Por qué? Porque Pues yo reprobé el primer año de prepa Bueno, los seis meses de prepa, perdón Entonces, para Seguir, 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 seguir Estudiando Los otros seis meses Pues lamentablemente ocupaba pasar tres materias Y ya había reprobado casi todas Nada más había pasado varias Y cuando me mandaron a extraordinarios Porque no son extraordinarios Ahí son Debes ir a la escuela para ¿Me entienden, no? Pues lamentablemente Tenía que repetir tres Que ir a tres Y pues, ¿qué creen? El niño Le ganó el desastre Y nada más pasó dos Y me faltó una Para poder inscribirme al siguiente Al siguiente Al siguiente Lo que es al siguiente mes Y lamentablemente Pues me ganó el desastre Y ya no Simplemente no pasé la última materia Me acuerdo que fue español O bueno Era más lectura Creo que se llamaba algo así Y pues lamentablemente Ya no me dejaron inscribir Y tenía que empezar otra vez Desde primer grado O sea, desde cero Es así como si recién hubiera empezado A entrar a la A la prepa Y lamentablemente Ya no quise Dije No, es que no O sea, no Es que simplemente No es lo mío No es lo mío Y mejor Prefería hacer otras cosas Y hacer más videos Y pues aquí ando Lamentablemente Como consejo No dejen los estudios Amigos No los dejen No sean como yo Ya no te espantan En tu casa Pues que creen amigos Les voy a contar Unas anécdotas Nada más dos Dos, dos, dos Para que no se haga tan largo Este video Pues a mí Hace exactamente El domingo O el lunes Creo que el lunes amigos Este, o sea Ayer, antier No me acuerdo O yo estaba dormido Lógicamente diario Lo hago Todo el mundo dormimos Yo estaba dormido Y estaba durmiendo Exactamente en esta posición Estaba como que así Mi mano estaba así O sea, obviamente estirado Y tenía esta mano La mano izquierda Así, estirada Así, así Y pues que creen Alguien como que hizo esto O no sé si yo Fue mi mismo reflejo Que no estoy Yo estoy seguro Que no, no fue mi reflejo Simplemente alguien Me lo empujó Porque no Hasta una persona Estando dormida Pues sabe dónde está La pared para no pegarte Sabe dónde está El borde de la cama Para que no te caigas De la cama Entonces pues no Es imposible Yo estaba así Y de repente Pum O sí Yo solito me di un vergazo Y tú así Y será pues fuiste tú Por tonto No amigos Pum Porque creen ¿Qué creen que pasó? Yo ya sabía que había sido Si quieren saber Sobre todo el contexto De todo esto que está pasando Vayan a la descripción Son dos videos ¿Qué creen? Yo dije No le de importancia amigos Se los juro por mi vida Que no le de importancia Y se los juro por mi vida Que literalmente Me valió Entonces yo lo único Que dije fue Me di acá Y yo dije Ay Dios Te dejarás O sea Empecé a insultar A aquella persona No me gusta Que me despierten Le dije No, no vete Ya tú sabes Entonces No le de importancia Me volví a acomodar Y de repente Como a los 5 segundos Como vio que no lo pelé Se escuchó esto Se los juro Se escucharon Dos golpes Dos golpes Se escucharon ¿Y qué creen que hice? Lo mismo Seguís mamándola Tal, tal, tal Le empezó a insultar Muchos insultos De que se vaya La tal, tal, tal Que me deje dormir Yo quería dormir Wey Y Seguidito Yo tenía una cazuela Con palomitas Obviamente ya me las había acabado Nada más quedaba El maíz El maíz de la palomita Y se empezó a escuchar Se los juro Que se empezó a escuchar Ah, de haber dicho Ah, seguro puto Que no me vas a pelar Pues aquí va la siguiente Y así como si le hubieran dado vuelta A un maíz Y se escuchaba como Como esto Como que se escuchaba esto Como que así ¿Me entienden? Ahí fue cuando dije Ay cabrón Ay, 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 ay Aquí espantan Tan, tan, tan Nomás me paré en corto Y ya Me desperté Ya, ya, ya Ya no pasó nada Simplemente el wey Me habrá dicho Ya, ya wey Ya es hora de grabar Párate, párate Porque ya era tarde Entonces Entonces Esa fue una cosa Como siguiente cosa No me pasó a mí Le pasó a mi mamá Porque mi mamá También lo está molestando Y mi mamá me platicó Justamente cuando le platicé Eso de que pum Ella me dijo Justamente hoy mismo Igual que tú Igual que tú Hoy Me espantaron ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Ah Que los trastes Los trastes Los trastes ¿Se acuerdan que yo les había dicho En un video Que se escuchó Como aventaron los trastes Que dice que escuchó lo mismo Que escuchaba mucho ruido En la cocina Y que me gritó Así como que Oye, ¿qué haces hijo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y que se paró con miedo Y que no De que no Pues yo no estaba Pues ahí en la cocina ¿No? Escuchó ruidos en la cocina Así como si yo estuviera ahí Haciendo algo Y Enseguida mi mamá Se pasó a mi cuarto Y dice que se paró Yo tengo un banquito Porque como estaba lastimado El hombro Pues tenía que impulsarme Ahorita ya no Pero se subió al banquito No lo quitó Porque me daba Y que malumbró Con su celular Así es motorola Y empezó a alumbrar Y que malumbró Y que yo estaba así Que estaba dormido ¿Me entienden? Entonces Sí Efectivamente Siguen espantando en mi casa Pero ya no le estoy dando Tanta importancia ¿Me entienden? La última Si vuelvo a pasar algo fuerte Algo así Obviamente lo voy a grabar Ya tú sabes Y pues Está pendiente El video de hacerle la limpia A la casa Siguiente pregunta Esta pregunta También no la quieras Responder tan pronto Pero bueno Eres Ya saben que Eres ¿Ah? Virgen Pues No amigos Yo perdí aquella cosa Cuando tenía Recién había cumplido Los 15 años Recién había cumplido Los 15 años Creo que iba En tercero de secundaria Si no me equivoco Ah Recién Era como Febrero Marzo De año No creo que año Los 2022 No me acuerdo A esa edad Lo perdí A los 15 Eh Recién cumpliditos Recién cumpliditos Y La última vez Que lo hice Fue hace En el momento Que estoy grabando Este video Hace Dos días Sobre que fue Tu primer video Pues así como A lo largo De todo el tiempo Que lleva mi canal Amigos Yo siempre he sido Muy amante De los autos Muy amante Del tuning Muy amante De las modificaciones Y pues si Sobre que fue Fue sobre tuning Fue una rodada Justamente fue una rodada Con el club En ese tiempo Se llamaba Club Kings Después se pasó Al club del taxi Pero si Mi primer video Fue sobre una rodada Pues de autos ¿Cómo te ha ido Esta semana del taxi? Pues la verdad Gracias a ustedes Literal gracias a ustedes Me ha estado yendo bien Emocionalmente Económicamente También Voy despegando otra vez Y de visitas también Gracias a ustedes Porque están viendo Mis videos Gracias a ustedes Porque están compartiendo Mis videos Y gracias a ustedes Por todo su cariño Ya que Mi estado emocional Yo me refiero a cosas De que me siento triste Me siento feliz Me siento enojado Todo Eso depende mucho De ustedes Porque a mi Lo que más me importa A mi actualmente Es mi canal Entonces Si yo veo que a un video Le va mal Yo me voy para abajo Así como que Ah no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué no pegó? ¿Por qué no lo está recomendando YouTube? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Entonces esta semana Y la anterior Y ya llevo varias semanas así Este Pues ha ido para arriba En cuestión de visitas Comentarios Likes Seguidores Y pues he estado muy feliz Gracias a ustedes Así que Se los agradezco Y por eso estoy haciendo Tantos videos buenos Para que Sigamos igual Así que Siguiente pregunta ¿Tienes novia? Y si no piensas tener Pues si tengo novia amigos Desde Uff No sé Creo que Empecé a hablar con ella Desde hace 6 meses 7 meses Exactamente Como en septiembre Del 2023 Septiembre Octubre Novembre Diciembre Enero Febrero Marzo Ajá 6 meses Empezamos a hablar Y pues Dejamos de hablar Como un mes Entonces esta tarde Llevamos como Como 5 meses 5 mesecitos Hablando Que Donates Tengo novia ¿Qué pasó con tu moto? Mi moto esta Bien Esta bien De hecho apenas subí Ah pues apenas subí Un short Y unas cuantas fotitos También en instagram Los shorts Lo puedes encontrar En el canal Este Esta bien Todo bien con mi moto Ya no me he caído Lo bueno Y pues Ahí esta Sentirita ¿Piensas dejar youtube Por hacer otra cosa? La verdad No amigos La verdad No porque lo respeto Siempre desde chiquito Siempre quise ser youtuber Y pues ahorita Que lo estoy logrando Porque lo dejaría ¿No? ¿Qué harás con el 350Z Después de terminarlo? ¿Qué haré con el 350Z? Nada Ese auto Eh Ahorita actualmente Quiero que sea Que representa mi canal Siempre 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 Entonces Bueno Por el momento No No le haré nada No lo regalaré Ni nada Así que No No ¿Cómo fue que se te ocurrió Hacer videos para youtube? Este ¿Cómo fue? De la nada Simplemente No me acuerdo La verdad no me acuerdo Son muchísimos años Muchísimos años Que yo empecé a hacer videos Y Pues hasta ahorita se logró Así que Así que Respondiendo la pregunta ¿Cómo fue que se te ocurrió? Pues la verdad No me acuerdo Solamente me acuerdo Que como Creé este canal De este canal Si me acuerdo Ya que era el tiempo de la cuarentena Recién había empezado la cuarentena Y Este Recuerdo muy bien Que yo estaba aburrido Descubrí car parking Me gustó Hice un video sobre eso Hice un club Y me gustó Y ya no dejé ¿Cuándo mostrarás Tu cara? ¿Cuándo voy a mostrar mi cara? Ahora ya respondí Mi cara Yo lo he dicho en varios videos Yo lo he dicho En varias cosas Yo tengo pensado Fuera de redes sociales Son como Tres Cuatro capítulos Eran cinco Pero me eliminaron uno Y me pusieron un strike Por el contenido peligroso Entonces Si me eliminaron De un video Me pusieron un strike Ya se imaginarán Que tantas tonterías Así que Vayan a buscar Esos videos Que son buenísimos Estas preguntas Estas preguntas De mi vida Fuera de redes sociales Me las preguntaron Mucho 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 Porque es una sección Bastante buena Si les digo En el canal Vayan a buscarlo Eso si No hagan todo Lo que hicimos Ahí no lo hagan Porque de verdad Eran cosas bastante Y peligrosas Pero dice aquí ¿Por qué no haces más Fuera de redes? ¿Por qué no hago más? Porque son videos Muy largos de hacer Yo lo dije en muchos videos Yo me tardaba Seis meses Ocho meses El último video Fuera de redes sociales Que grabé Me tardé Ocho meses En grabarlo Entonces Ya era una complicación Porque Es mucho espacio Son muchos videos Muchos clips ¿Por qué? Porque como ustedes saben Son videos que duran Más de treinta Cuarenta minutos Entonces Eran muchos clips Mucho espacio En mi celular Entonces ya no me dejaba Grabar Incluso a veces Car parking Tenía que borrar Muchas cosas Y pues lamentablemente Ese fue el motivo Principal Del por qué Ya no No subí más Mis videos Para redes sociales Porque primera Me tardo mucho En grabarlos Me tardo Más Más De siete meses En grabarlos Segundo Porque es mucho Esprecio en el celular Y obviamente Eso afecta A que ya no suba Más videos De car parking Si tuvieras que irte De México Por algún motivo A otro país ¿Cuál sería? ¿A qué país Mi grilla? ¿A qué país Seguiría del taxi? ¿A qué país Me gustaría viajar? Pues como primera opción Sería a Chile Chile por las chilenas Ay aparte hablan muy lindo Por favor Si eres chileno Por favor Mándame un mensaje Un audio Diciendo que me quieres No pero si Como primera opción Me iría a Chile Por las mujeres Y como segunda opción Me iría a Colombia Porque también las mujeres Están muy bonitas Por allá Y porque quiero conocer Colombia Se dicen que está chido Así que como primera opción Chile Segunda Colombia Siguiente pregunta ¿Cómo empezó Tu amor Por el tunic? Esta pregunta Este Me gustó mucho Desde que la vi Porque quería sacar el tema Pues yo Me empezó a gustar el tunic ¿Por qué? Por parte de mi papá Porque mi papá Tenía sus carros Muy bonitos Este Los tuneaba muy bien Yo veía Que le hacía cosas A su carro Y yo decía Ay wey Que bonito Le ponía que rines A su carro Le ponía que a veces sonido Que el quemacocos Que el spoiler Que muchas modificaciones Que el polinizado Yo me quedaba así De que Alá Y de ver un carro Igualito que el de mi papá Así verlo stock O sea sin ninguna modificación Y después ver al de mi papá Muy tuneado Era así de que Ay wey O sea uff Literalmente Es un cambio Muy cabrón Y pues ahorita En estos momentos Les voy a enseñar Porque por eso hago tantos car meets Porque me recuerda a ese pedo Y porque Así empecé yo Desde chiquito Que son los trofeos Que mi papá ganó Con su carro Entonces Vean La verdad Son bastantes trofeos Los cuales ganó mi papá Con su carro Vean Aquí es uno Aquí creo que hay otro No aquí ya no hay más Si no se aguanten Este pues se rompió Por aquí tiene un rincito Aquí es otro Esto solamente fue Un en memoria De mi papá Pues aquí está todo Watchen esto Uy Uy se va a caer la foto Aguanten Aquí hay todavía Más trofeos Este era el carro O bueno es el carro Porque ahí lo seguimos teniendo Vean que bonito Y Ah miren Aquí se ve el quemacocos De hecho aguanten Ahí se ve Obviamente no voy a mostrar más Porque es el de mi papá Pero vean que bonito está O sea Uff Un bonito Jetta clásico Acá hay otro trofeito Otro trofeito Otro trofeito Una medallita Está bonita Esta madre lleva años Aquí no deja de parpadear Literal Está chingón Es como de sol De luz No sé Otro trofeito Otro trofeito Otro trofeito Otro trofeito Por ahí no lo muestro más Porque ahí sale la foto De mi papá también Allá atrás Otro trofeito Y son así amigos Algunos trofeitos Que se ganaron Gracias a Este bonito auto O sea Chulada Entonces sí Respondiendo a la pregunta Disculpen que te tape la cámara Respondiendo a la pregunta Pues mi amor por el tuning Empezó por mi papá Ay por mi familia Obviamente Porque también toda mi familia Este está en el tuning Y así entonces Nice Y como última pregunta Pero no menos importante amigos Es ¿Para cuándo otro video De mi vida Fuera de redes? ¿Para cuándo otro video De esa hermosa sección? De hecho lo respondí hace rato Pues Nunca Lamentablemente Ya no tengo pensado Sacar más Más capítulos De esta hermosa serie amigos Aunque es muy querida En el canal Es muy difícil de grabar Es muy larga de grabar Muy estresante de editar Es todo Aparte me arriesgo Me arriesgo A que me lleve la policía Me arriesgo A que me agarren a golpes Me arriesgo a todo Simplemente con esa serie Me arriesgo Y nos arriesgamos Porque no lo hago solo O sea Mis amigos y yo Nos arriesgamos bastante Bastante Entonces Respondiendo a la pregunta Pues Ya jamás Va a haber un liderazgo De redes sociales